Si eres un amante a las actividades extremas, entonces este Full Day es para ti. Y una vez más por Chubitayo, estamos justamente en lo que es Cavernas Maya y G con el Team Jaguar Explorer, como les dije en la aventura anterior. Si quieren saber de algún Full Day, de alguna situación, ya saben que nos pueden contactar. Nos vamos a adentrar en las profundidades de la tierra. Mientras se alistaban todos los equipos y se daban las respectivas charlas de seguridad, Ángel nos preparaba para ingresar a tan misteriosas cavernas. En este momento estamos dando la bienvenida a Israel, dándole la identidad de un hombre Schuar, que es el líder, el máximo líder de la cultura Schuar. Bienvenido a Cavernas Maya, soy Ángel Chiqui, guía de Cáñones, en esta aventura. Ubicado en la parroquia Simón Bolívar, en el sector Chubitayo, vía Puyo Macas, kilómetro 63, Maya y G es un lugar lleno de misterio y adrenalina al máximo. ¡Suscríbete al canal! Una cosa es importante, debes obedecer a todo lo que te digan los guías respecto a la seguridad, ya que un error puede ser fatal. Observar ese abismo de aproximadamente 70 metros, sí hace que tu guía se use, pero también te motiva a experimentar su descenso. Si quieren conocer más acerca de este full day, en la descripción les dejo los contactos de la operadora de turismo, Jaguar Explore. Después de haber descendido y esperar que todos lo hagan, empezamos la ruta por las misteriosas cavernas donde nace el viento. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Después de caminar por lugares angostos, teníamos que empezar el ascenso. El primero en ascender fue David, y ya desde arriba ayudaba a todos a que podamos salir sanos y salvos. Fue una alegría cuando al fin se veía el cielo, estábamos prontos a salir a la superficie. El sentido de haber cumplido un desafío, era lo que teníamos cuando ya salimos de aquellas carreras. No me van a creer, estuvo extremo lo que acabamos de hacer acá con el Team Jaguar. Nos metimos de ahí, hicimos hasta abajo 70 metros. La subida estaba sacada a la madre, sacada a la madre, pero recomendado. Después de un represcante chapuzón, la oscuridad ya se hacía presente, y nosotros debíamos partir. Sin duda fue una experiencia inolvidable para todos, así que les recomiendo realizar esta actividad en Maya I.G. Nos vemos en una próxima aventura.